Los servicios médicos y financieros, así como otras áreas que atienden público y que se consideren necesarios, se mantienen abiertos este fin y principio de año según la instrucción de la Gerencia General de la Caja Costalicense Seguro Social, en coordinación con otras gerencias institucionales, así que hospitales como El Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, San Vito, Ciudad Neyli, Manuel Mora Valverde de Golfito y Tomás Casas Casajús, en Osa, brindan la atención, a excepción de los días feriados como son el 25 de diciembre y 1 de enero, que en este particular solamente se brinda la atención en emergencias, igualmente en los evades como también en las sucursales de la institución, en este último caso para trámites financieros. De acuerdo con la instrucción, solo podrán disfrutar vacaciones aquellos funcionarios que lo hayan solicitado con antelación y que cuenten con la aprobación de la jefatura respectiva, que deberá velar por la continuidad de los servicios en el momento de otorgarlas. Los martes 24 y 31 de diciembre de este 2019 son días laborales para las unidades que deben permanecer abiertas. Se trabajará regularmente según la normativa vigente y se podrán otorgar como días de vacaciones siempre y cuando no se afecte la continuidad en la prestación de los servicios.